¡Ya tengo mi primer viaje! ¡Ya tengo mi primer viaje! ¡Ya tengo mi primer viaje oficial para el vlog! ¡Que adivinen para donde me voy! ¡Sí, me voy para Orlando! Eso es así mi gente, me voy en 5 días, 5 días me voy para Orlando Voy a estar solamente una semana y media, alrededor de una semana y media Sí, lo sé, muchos de los boricuas, cuando digo boricuas me refiero a los puertorriqueños por si no lo sabían, a los puertorriqueños también se le dicen boricuas Pues muchos de los boricuas es el destino favorito Dicen vamos a viajar y terminan en Orlando Y pues Orlando es considerado como, vamos a decirle Puerto Rico Part 2 Pero ¿sabes qué? Para el resto del mundo es un privilegio poder ir a Orlando ¿Lo siento? También sé que cuando uno dice Orlando, el 95% de las personas solamente piensan en este ratoncito que está aquí, en este Pero mi gente, también hay otras muchas cosas que puedes hacer en Orlando Y es precisamente el por qué vuelvo una vez más a visitar esta hermosa ciudad Para enseñarte todas las cosas que puedes hacer, aparte de dos partes temáticos más famosos que es Disney Y Universal, claro, sinceramente este va a salir mal casado como mi octava vez yendo a Disney No lo sé Pero por ustedes, voy a regresar de nuevo y les voy a enseñar todo lo que pueden hacer, aparte de los parques de Disney O Universal, claro Para los que no lo sabían pues, Orlando se ha convertido como en mi segunda casa Llegué a vivir alrededor de 8 meses Sí, llegué a vivir hace como 8 meses en Orlando Y fue todo gracias a un internado que hice, un intertip con Disney, el Disney College Program Si lo puedes hacer, te lo sugiero, hazlo, es lo mejor que te puede suceder en la vida Vas a conocer muchas personas alrededor del mundo Y sabes que es lo mejor, puedes quedarte cuando lo visites de gratis Así que por tal razón, quiere decir que es exactamente todos los mejores lugares que hay en Orlando Y sabes que, te los traeré a tu pantalla, así mira, aquí, 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 aquí Para que tú también me acompañes en esas experiencias conmigo Y también sientas la emoción y te animes a visitarlo también Prepara ese schedule y vámonos para Orlando Créeme, no te vas a arrepentir Es una experiencia inolvidable Por más adulto que sea, tienes 40 años, te vas a sentir como un niño de 5 El parque es mágico, te va a encantar, créeme Bueno, turistas, ¿saben qué? Llegó la hora de empacar Y si les soy sincero, odio empacar Créeme que lo odio, pero pues, hay que hacerlo, así que, ¡vamos ya! Nos vamos a llevar dos jackets, porque vamos en temporada de frío Ya en noviembre empiezan los vientos fríos y este boricua que está aquí no soporta ningún viento También nos vamos a llevar una toalla Obviamente, te tienes que bañar Camisas para dormir Y pantalones también, obvio Nos vamos a llevar un pantalón corto, un maón largo y otro pantalón largo estilo jogger Nos vamos a llevar entre 8 a 10 camisas, una para cada día, o dos Una cosa muy importante es tu kit de medicina Siempre cargue con un kit de medicina para tus viajes, uno nunca sabe lo que puede suceder También nos llevaremos unos zapatos cómodos y unas flip flops, aparte de los zapatos o tenis que te llevarás puestos Una capa para la lluvia es lo más importante que debes tener en tu maleta, ya que Florida es un estado donde el clima es impredecible 10 medias y 12 boxers En este maletín podrás encontrar todo mi equipo de aseo personal El champú y acondicionador los pondré en estos contenedores Por favor verifiquen con su aerolínea que tamaños se los permiten Mi cepillo de desodorante, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, entre otras cosas Y todo eso lo voy a acomodar en esta maleta Un carry on Comenzamos Comenzamos con los zapatos Le colocamos todas las medias dentro de los zapatos, lo más que podamos Los ponemos dentro de una bolsa plástica para que no ensucien la ropa Y los colocamos en los laterales de la maleta Luego de eso colocamos toda la ropa interior Enrolladas para que no ocupan tanto espacio Al igual que las camisas de dormir y los pantalones también Luego de haber puesto toda esa ropa Empezamos con la cartuchera de medicinas La colocamos dentro de la maleta Y ponemos los pantalones largos con las patas de los pantalones por fuera Ya verán por qué Lo mismo hacemos con los jackets Los colocamos y todo lo exterior lo colocamos de un lado Y el otro jacket lo colocamos del otro lado Y así sucesivamente con todas las camisas Pero antes se nos olvidó algo Y es que después de cuatro camisas Colocamos las primeras patas del primer pantalón Luego cuatro camisas y en las patas del último pantalón De esta manera aseguramos las camisas Luego de esto comenzamos a doblar las camisas Hacia dentro de un lado primero Y luego del otro lado así sucesivamente Luego de haber doblado todas las camisas Asegúrate de haber amarrado con los straps que trae la maleta Así aseguramos más todavía toda la ropa que llevamos adentro Colocamos la toalla Amarramos la maleta Colocamos todos los equipos de aseo personal Flip flops Capa para la lluvia Y finalizamos nuestra maleta Y estamos listos para viajar señoras y señores Turistas gracias por acompañarme en este video tan emocionante Y tan conmovedor para mí Porque es el primero, 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 primero Y tú tienes la dicha de ver lo primero que es para el mundo Recuerden de suscribirse que se lo voy a poner por aquí Y también no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Y también puedes entrar a la página www.ginoventures.com Ok? Ahí te puedes enterar de todas las novedades que están sucediendo en mi trayectoria real a través del mundo Pedientes, todos los domingos, mi gente Todos los domingos va a haber un video nuevo, ok? Pedientes, dale subscribe, ok? Te lo voy a volver a poner por aquí ¡Vamos! ¡Nos vemos turistas! Hehehe ¡Nos vemos!